cámaras para poder verlos claramente y se van acomodando usuarios de trabajo excelente, ya veo la mayoría ya que están acomodados y preparados para iniciar así que desde la postura de sentado, columna erguida, hombros relajados y bajos y respiración a lo largo de la práctica siempre a través de la nariz comienza relajando tus dedos de las manos, tus dedos de los pies y te vas acomodando en la postura si necesitas reacomodarte lo puedes hacer intenta que no esté cayendo tu tronco ni hacia adelante ni hacia atrás e intenta que ambos glúteos tengan el mismo peso hacia el suelo o hacia los talones depende de cómo estés sentado evita que el mentón vaya hacia el cielo, evita que se venga hacia el pecho trata de mantenerlo de manera paralela al suelo relaja tu musculatura del rostro, puedes generar un poco de movimiento para percibirlo y poder relajarlo vas tomando conciencia de tu respiración a través de la nariz vamos a utilizar el brazo derecho, la mano derecha para realizar surya vedana pranayama vamos a utilizar el dedo índice y el dedo medio en el entrecejo brazo derecho relajado, codo cercano hacia el tronco vamos a comenzar tapando la fosa nasal izquierda para permitir la inhalación por derecha inhalando derecha tapo ambas fosas nasales y exhalo izquierda larga la exhalación tapo izquierda voy inhalando derecha profundamente y controladamente tapo ambas, retengo libero y exhalo izquierda larga y controlada la salida del aire tapo izquierda, libero derecha, inhalo derecha tapo ambas, retengo tapo ambas, retengo exhalo izquierda, largo y controlada la salida del aire largo, 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 largo inhalo derecha tapo, retengo libero, exhalo izquierda, largo largo, largo, largo largo, largo inhalo derecha tapo, retengo exhalo izquierda, largo y controlado inhalo derecha tapo, retengo tapo tapo, retengo tapo, retengo exhalo izquierda largo larga la exhalación largo, 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 largo inhalo derecha tapo, retengo exhalo izquierda largo exhalo izquierda largo largo largo, largo inhalo derecha tapo, retengo largo 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 inhalo derecha tapo retengo libero libero bajo esa mano y exhalo por ambas cosas nasales mantengo los ojos cerrados y continúo respirando de manera natural observando la sensación que me otorga este pranayá vamos a cómodamente comenzar a reubicarnos hacia la postura del perro vamos apoyando las manos van subiendo las caderas avanzan los pies hasta que se apoyen planos hacia el suelo apoyando los talones también manos bajo hombros pies bajo caderas el peso hacia los brazos y alinea el cuello al resto de la columna para no generar tensión en la zona del cuello la cabeza puede caer un poquito acercándose el mentón hacia el pecho no necesariamente tocando el pecho pero cercano para no generar tensión en el cuello lomo del gato con tu siguiente exhalación ombligo hacia adentro y curvando la columna y ahora sí mentón apoya hacia el pecho vamos a mantener el lomo del gato respirando en el lugar puedes apoyar manos en medusa o puedes mantener las manos planas hacia el suelo si genera dolor manos cambian hacia el puño del mono respirando vas a ir hacia la espalda del pez liberando el ombligo y extendiendo la columna evita llevar demasiado adelante la mirada mantén el cuello alineado vas a mantener ahí respirando y exhalando hacia el lomo del gato ombligo hacia adentro las escápulas se separan inhalando espalda del pez exhalando lomo del gato larga la exhalación y controlada tal como al inicio inhalando espalda del pez exhalando lomo del gato alineando la columna respirando y vamos a trabajar lateral derecho de columna mano izquierda toma el lugar de la mano derecha y la mano derecha sale ambas manos deben quedar debajo del hombro cada una debajo de cada hombro verifica eso con la mirada no generes tensión en el cuello peso hacia los brazos el lado derecho de tu cuerpo se comprime y el lado izquierdo se libera una vez que has logrado visualizar y percibir esto en tu cuerpo comienzas hacia el lomo del gato ombligo hacia adentro curvando columna completamente desde la parte más baja hasta el cuello inhalando espalda del pez respirando y abriendo el pecho activando mucho la musculatura de la espalda exhalando lomo del gato inhalando espalda del pez respirando te vas centrando todos estos movimientos deben ser suaves y sin apresurarse vamos a trabajar lateral contrario lateral izquierdo mano derecha toma el lugar de la mano izquierda y la mano izquierda sale ambas manos quedan debajo de los hombros puedes verificarlo con tu mirada el lado izquierdo se comprime el lado derecho se libera lomo del gato exhalando ombligo voluntariamente hacia adentro la cabeza cae inhalando espalda del pez exhalando lomo del gato controlada la exhalación sin apresurarse en el movimiento perciba su propia columna inhalando espalda del pez respirando te vas centrando otra vez en la postura del perro alineado excelente la mano izquierda se va a centrar para ubicarse justo debajo de tu rostro para triangularizar la postura el brazo derecho va a ir abriéndose hacia el mástil mientras vas abriendo hacia el costado tu pecho respirando hacia la torsión inhalando vas subiendo ese brazo y al exhalar ya estás en la torsión puedes mirar hacia el pulgar de tu mano derecha o puedes mirar hacia tu mano izquierda si es que te genera dolor esa torsión de cuello respiras mantienes ahí y vas a aumentar la sensación de torsión inhalando y exhalando ese brazo derecho la mano derecha se flecta para ir detrás de la cabeza brazo en junita respirando la mano derecha se apoya donde está la izquierda y la izquierda cambia para ir hacia la torsión respirando hacia el costado y hacia arriba mástil de brazo siguiente respiración brazo en junita la mano detrás de la cabeza inhalando y al exhalar aumenta la sensación de torsión respirando vas a volver a apoyar apoyas ese lado y las manos se separan otra vez para que queden cada una debajo de cada hombro eso es vamos a juntar piernas piernas en primera posición se juntan las piernas eso es vamos a trabajar variante de pierna derecha bastón aéreo hacia atrás de pierna derecha el pie a la altura más o menos del glúteo no tiene que pasar la altura de tu propia cadera o de tu propio glúteo porque si no sería mástil respira y mantén rodilla en extensión bien estirada la pierna hacia atrás en el aire extendiendo la rodilla Katherine Núñez eso es fabuloso respirando mantenemos ahí rostro de tristeza pierna derecha trabaja el mástil atrás y arriba máxima altura extendiendo esa pierna rostro de alegría mostrando los dientes respirando volvemos a apoyar esa pierna y volvemos hacia el rostro relajado excelente puño del mono en las manos las piernas están juntas la pierna izquierda va a ir en bastón aéreo hacia atrás respirando hacia atrás excelente están todos muy bien rostro de tristeza pierna izquierda en mástil rostro de alegría mostrando los dientes hacia atrás y hacia arriba hasta donde te sea posible siempre y cuando no te genere dolor respiramos y volvemos a apoyar ese lado a apoyarlo separamos las piernas otra vez para que queden cada pie debajo de cada cadera vamos a ir a medusa de manos solo las yemas de los dedos la palma no apoya hacia el suelo eso es vamos a centrar la mano la mano izquierda justo debajo del rostro para triangularizar la mano derecha va a tocar el hombro derecho mostrando el codo hacia adelante diamante de brazo derecho eso es con la siguiente respiración el codo va a ir hacia adelante y hacia arriba inhalando y exhalando no hacia el costado hacia adelante y hacia arriba sin abrir hacia el costado vamos respirando y volvemos a apoyar ese lado apoyamos la mano derecha donde está la izquierda y el brazo izquierdo va a trabajar las variantes de diamante mano izquierda hombro izquierdo y el codo apunta primero hacia abajo respirando realizamos diamante aéreo con ese brazo hacia adelante y hacia arriba ese codo sin perder contacto la mano al hombro hacia adelante y hacia arriba ese codo apuntando respirando volvemos a apoyar ese lado vamos a trabajar a simetría cruzada el pie derecho va a avanzar medio paso hacia adelante es poco lo que tiene que avanzar para percibir la sensación de la simetría mano izquierda avanza media palma las palmas se vuelven a apoyar hacia el suelo cómodamente o puedes apoyar en puño del mono lomo del gato exhalando inhalando espalda del pez percibe como cambia la sensación al trabajar en la simetría cruzada lomo del gato exhalando espalda del pez inhalando muy bien todos respirando va a volver ese pie derecho vuelve esa mano izquierda para generar simetría y vamos a avanzar con el pie izquierdo medio paso hacia adelante mano derecha avanza media palma desde aquí preparas para el lomo del gato hundiendo el ombligo voluntariamente redondeando la columna inhalando hacia la espalda del pez abriendo lomo del gato exhalando espalda del pez espalda del pez abriendo respirando relajas y vuelves otra vez hacia la postura del perro completamente simétrica y vamos a comenzar a cambiar de postura vamos a ir hacia la postura del medio saltamontes aprovechando la postura vas a comenzar a bajar vas apoyando como si quisieras apoyar el pecho hacia el suelo vas bajando eso es la pierna derecha se va a flectar para que el pie derecho soporte el muslo izquierdo las manos quedan debajo de los hombros y los codos se muestran hacia el cielo como si fueran alas vamos a mantener un poco la postura respirando vamos a trabajar las transiciones lentamente completamente recostado sobre el abdomen cierto los codos se muestran como alitas las manos desde abajo de los hombros el muslo izquierdo está siendo soportado por la planta del pie derecho respirando el rostro está muy cercano al suelo se puede apoyar la zona del mentón y realizando la menor cantidad de movimientos y coordinando tu propio cuerpo vas a ir hacia la postura del tigre se va desmontando esa pierna mientras la cadera a la vez va hacia atrás y hacia abajo para sentarse sobre los talones columna paralela al suelo las manos se reacomodan los codos se deslizan por el suelo para que queden delante de las rodillas la mirada directamente hacia el suelo percibe tu columna cervical tu cuello para que se alinee el resto de la columna eso es respiramos y mantenemos ahí excelente están todos muy bien tu mano izquierda va a tomar tu rodilla izquierda y manteniendo ese agarre te vas a girar tu mano derecha se va a cerrar como si quisieras que se aproximara hacia tu rodilla izquierda y ese ajuste te va a ayudar para que puedas rodar y quedar boca arriba para preparar el medio oso del lado izquierdo eso es el lado derecho descansa en el suelo medio oso del lado izquierdo mano izquierda rodilla izquierda y el lado derecho descansa cómodamente en el suelo hunde el mentón un poco para alinear el cuello el resto de la columna y vas a intentar de un solo impulso llegar hacia la postura de la montaña sin soltar esa mano izquierda de la rodilla izquierda en la menor cantidad de movimientos y reacomodándote lo menos posible tomas un impulso y te vas sentando sobre los glúteos y abrazando ambas piernas eso es piernas en montaña tomo las piernas y estoy sobre los glúteos descansando en la postura de la montaña excelente vas a pegar un poco más los talones hacia los glúteos cerrando esas piernas en montaña para preparar para la siguiente posición vamos a realizar el medio puente respirando vas a ir bajando apoyando tu espalda hacia atrás mientras vas bajando y una vez que ya estás cómodo plantas de los pies apoyadas al suelo vas a comenzar a subir las caderas intentando que todo eso sea en un solo movimiento eventualmente vas subiendo las caderas vas a sujetar con tus manos tu cintura codos apoyados al suelo como si fueran unas escuadras que están sosteniendo para que tu columna se vaya hacia la espalda del pez tu pecho viene hacia tu mentón cerrando ese ángulo sosteniendo 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 su cintura con sus manos apoyando los codos hacia el suelo eso es eso le va a ayudar a abrir más el pecho estamos en la postura del medio puente respirando y tomando un impulso vamos a buscar la postura del pato con piernas separadas y brazos en bastón aéreo hacia adelante para facilitar la postura comienza a liberar tu cintura bajando las caderas y tomando un impulso ayudándote de tus manos si lo requieres vas yendo hacia adelante plantas de los pies completamente apoyadas al suelo bien separadas las piernas para facilitar la postura y brazos en bastón aéreo hacia adelante postura del pato no mástil de brazos no van hacia arriba los brazos van hacia adelante sus manos tienen que estar a la misma altura que sus hombros paralelas al suelo esos brazos excelente respirando entrelaza los dedos de las manos y enfrenta solo los índices estirándolos mudra de poder excelente respiro desde aquí suavemente y en un solo movimiento coordinado y lento sin apresurarse vas a comenzar a buscar la postura del perezoso vas desarmando el mudra bajando la columna y buscando que tus manos tomen los dedos de los pies puedes incluso tomar con tus manos los dedos de los pies antes de bajar respirando y extendiendo rodillas excelente excelente el peso hacia el sacro el mentón se hunde y respiras en el perezoso excelente chiquillos vamos a preparar para ir hacia la postura del sello la postura de yoga mudra vas a comenzar a respirar para liberar tus dedos de los pies hacer cruces sencillos de piernas mientras te vas sentando postura de sentado con cruce de piernas y el tronco cae hacia adelante y hacia abajo una mano toma la muñeca contraria y estás completamente ante el lomo de gato cayendo con el tronco hacia adelante y hacia abajo yoga mudra o postura del sello los brazos hacia la espalda y una mano toma la muñeca eso es ya se narra el 10 cruce de pierna sencillo como cuando va a ser el loto pero falso loto eso es no naveja respiro mantengo ahí vamos a comenzar a buscar la postura del bote vas a liberar tu muñeca de tu mano y apoyar las manos hacia el suelo vamos a ir parte por parte no nos vamos a apresurar todavía están apoyadas las manos hacia el suelo y desde ahí vas a llevar una pierna larga hacia atrás en bastón y luego la otra para quedar completamente boca abajo pasa una pierna luego pasa la otra y estás boca abajo vas a llevar los brazos en bastón hacia adelante apoyados al suelo las piernas están en bastón hacia atrás y estás completamente recostado sobre tu abdomen todavía no arma la postura con tu siguiente respiración vas a comenzar a armar la postura del bote separando los brazos y las piernas del suelo extendiendo tu columna hacia la espalda del pez y separando el pecho del suelo inhalando comienzas a armar y al exhalar ya estás en el bote brazos en bastón aero hacia adelante y si no hay espacio manos detrás de la cabeza está muy bien vas a comenzar a respirar y vas a ubicar otra vez tus manos tus palmas hacia el suelo debajo de tus hombros vamos a mantener ahí un poco no nos vamos a apresurar vuelve a apoyar las piernas hacia el suelo descansando estás recostado sobre tu abdomen tus piernas apoyan el suelo las manos están apoyando debajo de los hombros eso es con unas respiraciones vas a comenzar a llevar una pierna hacia adelante y luego la otra para adoptar la postura del pensador los talones no se van a apoyar al suelo comienza a elevar un poco el tronco una pierna hacia adelante y luego la otra talones no apoyan en ningún momento eso es y vas a ir hacia el pensador y en el pensador vamos a trabajar otra vez con los brazos en bastón aero hacia adelante y realizando el mudra del poder entrelazando los dedos de las manos y enfrentando sobre los índices excelente los talones no apoyan la columna tratando de que esté erguida sin que caiga el tronco hacia adelante separando los muslos del abdomen excelente muy bien Soledad Evelyn Ana muy bien Juana Pamela Pauli Soledad Ana Evelyn Macarena Carolina Katherine Redespirando vamos a comenzar a buscar el barco vamos apoyando los glúteos hacia el suelo apoyando las manos hacia el suelo brazos en bastón hacia atrás eso es las muñecas se pueden girar para que los dedos apunten hacia atrás y las piernas van en mástil idealmente todo eso eventualmente en un solo movimiento codos extendidos eso es y los dedos de las manos se apuntan hacia atrás estamos en la postura del barco estamos sentados sobre los glúteos piernas en mástil respirando vamos a esconder las piernas para que vayan en diamante para ir hacia el nido alto en un solo movimiento piernas juntas puedes hacer el diamante y sentarte hacia el costado si te ves más fácil saliendo de la linealidad lomo de gato de columna y la cabeza cae postura del niño alto excelente vamos a respirar y vamos a volver a repetir toda esta crama vamos a hacer las transiciones un poco más fluidas ya que las hemos practicado vamos a comenzar a respirar y vas a preparar para ir hacia el medio saltamontes inhalando vas cambiando vas yendo hacia adelante apoyando el pecho al suelo y al exhalar ya debes estar armado con el medio saltamontes con la siguiente con la siguiente respiración vas a ir al tigre bien coordinado en un solo movimiento se desmonta esa pierna inhalando y al exhalar ya estás en el tigre los codos pegados a las rodillas antebrazos apoyados al suelo en un solo movimiento la mano toma la rodilla de la pierna que utilizaste en mástil en saltamontes la otra mano se cruza para ayudarte a rodar hacia el costado sin perder contacto esa mano de la rodilla medio oso inhalando todo ese movimiento y al exhalar ya estás en el medio oso con tu siguiente inhalación vas a comenzar a moverte para ir hacia la postura de la montaña inhalando montaña un impulso hacia adelante apoyando plantas de los pies y exhalando ya estás en la montaña juntando talones hacia glúteos inhalando vas dejándote caer hacia atrás y al exhalar ya estás subiendo las caderas para ir hacia el medio puente larga la exhalación y así te da tiempo para armar la postura vamos a ir hacia el pato inhalando libero esa cintura bajando voy con un impulso hacia adelante y al exhalar pato piernas bien separadas brazos en bastón aéreo hacia adelante mudra del poder tomando los dedos de los pies vamos a ir al perezoso tomo dedos de los pies y comienzo a caer hacia atrás inhalando y al exhalar ya estoy en el perezoso extendiendo las rodillas vamos a ir a la postura del sello yoga mudra respirando vamos cruzando las piernas mientras vamos bajando y con el mismo impulso hacia adelante y hacia abajo el tronco los brazos hacia la espalda mano toma muñeca vamos a intentar para pasar al bote realizar un salto si te es posible si no vas a ir con una pierna y luego la otra libera tu mano de tu muñeca y apoya las manos debajo de los hombros y si te es posible con la fuerza hacia el suelo vas a extender tus piernas hacia atrás en un solo salto para quedar en la postura del bote inhalando y exhalando brazos en bastonero hacia adelante piernas bastonero hacia atrás columna extendida en espalda del pez pecho no apoya muslos no apoyan excelente vamos a intentar otra vez un salto para ir al pensador las manos debajo de los hombros inhalando exhalando apoya los dedos de los pies y con un impulso hacia adelante ambas piernas o si no una y luego la otra las piernas separadas para que sea más cómodo brazos en bastón aéreo hacia adelante y mudra del poder pensador bien erguida la columna respirando vas a ir hacia la postura del barco vas bajando apoyando el glúteo hacia el suelo brazos en bastón hacia atrás se gira la muñeca hacia atrás y mástil de piernas en un solo movimiento idealmente excelente muy bien escondiendo las piernas para ir al niño alto puedes quedar hacia el costado si te es más cómodo escondes piernas en diamante te sientas y lomo de gato de columna fabuloso vamos a ir nuevamente hacia el medio saltamontes cambia la pierna de mástil que utilizaste en la vuelta anterior inhalando vas generando movimiento y al exhalar ya debes estar en el medio saltamontes controla tu respiración para que te dé tiempo para cambiar hacia la postura respirando vas a ir hacia el tigre vas inhalando profundo controlando tu inhalación generando el movimiento y en la menor cantidad de movimientos en el tigre antebrazos apoyados al suelo la mano toma la rodilla de la pierna que trabajó el mástil la otra mano se cruza y te va girando sobre tu espalda para ir hacia el medio inhalas y al exhalar ya estás en la postura estás exhalando aún y vas a ir con tu siguiente inhalación hacia la postura de la montaña inhalas generando movimiento y vas exhalando ya estás en la postura de la montaña prepara medio puente inhalando generas movimiento y vas cayendo hacia atrás al exhalar tu cadera ya debe estar arriba y tus manos en la cintura vas a ir hacia el pato prepara el impulso vas inhalando bajando esas caderas y hacia adelante exhalando piernas separadas talones apoyados brazos en bastonero hacia adelante mudra del poder vas a ir al perezoso inhalando toma los dedos de los pies exhalando vas cayendo hacia atrás y extiende rodillas en un solo movimiento sin perder la respiración vamos a ir a la postura del sello yoga mudra inhalando vas cruzando liberando tus dedos de los pies y exhalando con un impulso hacia adelante y hacia abajo brazos a la espalda y tomas muñeca es posible salto si no una pierna y luego la otra inhalando hacia el bote apoyas manos al suelo y exhalando salto hacia atrás o una pierna y luego la otra y ya estás armando el bote el pecho no se apoya los muslos no se apoyan aéreo brazos y piernas prepárate para saltar o una pierna y luego la otra manos debajo de los hombros apoyas los dedos de los pies y salto al exhalar hacia adelante para el pensador brazos en bastón aéreo hacia adelante mudra del poder excelente columna bien erguida que no se caiga el tronco adelante vas a ir hacia el barco puedes ir apoyando los glúteos eso es apoya los glúteos mástil de piernas y vamos a generar una variante en vez de llevar los brazos en bastón hacia atrás los vas a llevar en bastón aéreo hacia adelante y así vas a estar haciendo equilibrio sobre los glúteos si cuesta mucho puedes apoyar hacia adelante los brazos y no hacia arriba no hacia el mástil excelente ahí sí que sí vamos escondiendo piernas niño alto respirando inhalando y exhalando eso es vamos otra vez hacia el medio saltamontes bien coordinada tu respiración inhalando siempre vas generando el movimiento y al exhalar ya tienes que estar armando la postura controla tu ritmo medio saltamontes prepara para el tigre inhalando vas generando movimiento y al exhalar estás en el tigre tronco paralelo al suelo en la menor cantidad de movimientos posibles prepara hacia el medio oso tomas esa rodilla la pierna que trabajó el mástil la otra se gira para girarte sobre tu espalda inhalando y exhalando prepara la montaña inhalando vas generando movimiento y exhalando impulso hacia adelante montaña prepara para el medio puente acerca talones a glúteos inhalando y exhalando te vas recostando hacia atrás y vas subiendo la cadera preparas para hacia el pato inhalando vas bajando cadera y al exhalar ya estás en el pato piernas separadas brazos hacia adelante y mudra del poder perezoso tomando dedos de los pies inhalando y exhalando extendiendo rodillas con la espalda apoyada en el suelo con un impulso hacia adelante yoga mudra postura del sello libero los dedos de los pies inhalando voy generando movimiento y al exhalar estoy cerrándome en la postura aprovechando esa exhalación salto hacia atrás bote apoyo manos salto hacia atrás inhalando y exhalando me despego del suelo inhalando salto y exhalando me despego del suelo pensador inhalando apoyo exhalando salto brazos hacia adelante ve mudra del poder sin apoyar talones vamos a ir hacia el barco no vas a apoyar los brazos las manos al suelo en ningún momento comienza a apoyar los glúteos los brazos van en bastón ahora hacia adelante mástil de piernas excelente bonita transición vamos a usar el mudra del poder otra vez brazos un poquito más hacia arriba como tendiendo hacia el mástil respirando niño alto inhalando y exhalando muy bien vamos hacia el medio saltamontes coordínese con su respiración inhalando siempre el movimiento y al terminar la exhalación ya tiene que tener armada la postura muy bien inhalando hacia el tigre y exhalando ya estás en el tigre ahorre movimientos mano toma rodilla de la pierna que trabajó el mástil la otra mano se gira inhalando y exhalando sobre su espalda y hasta en medio hacia la montaña inhalando y exhalando postura de la montaña hacia atrás medio puente inhalando y exhalando subiendo esas caderas hacia el pato inhalando bajando las caderas y exhalando hacia adelante con mudra del poder toma los dedos de los pies perezoso inhalando vas hacia atrás y exhalando extiendes rodillas yoga mudra postura del sello inhalando liberando cruzando y exhalando hacia adelante aprovechando esa exhalación hacia el bote con salto hacia atrás apoyando las manos y saltando una pierna y luego la otra como que sea posible al exhalar ya está armado el bote pensador inhalando apoyando manos y saltando hacia adelante exhalando mudra del poder rostro de felicidad rostro relajado inhalando barco brazos en mástil hacia adelante y hacia arriba manteniendo el mudra eso es respirando niño alto inhalando y exhalando y ahora sí desarmando el mudra medio saltamontes inhalando hacia adelante y hacia abajo y exhalando y hasta armado tigre inhalando exhalando largo medio oso respirando te vas girando mano toma rodilla y te giras con un impulso hacia adelante montaña inhalando y exhalando hacia atrás medio puente inhalando y exhalando preparas para el pato bajando inhalando y exhalando mudra del poder tomando de los pies inhalando y exhalando perezoso hacia atrás caes eso es fabuloso postura del sello yoga mudra respirando inhalando liberando y exhalando hacia adelante y hacia abajo salto hacia atrás para ir hacia el bote apoyo manos al suelo y salto inhalando y exhalando ya tiene que estar armado el bote pensador salto hacia adelante apoyo o una pierna y luego la otra inhalando y exhalando mudra del poder columna bien erguida y sin desarmar el mudra del poder vas a ir directo hacia el barco inhalando y exhalando apoyando glúteos piernas en mástil y brazos en mástil respirando respirando hacia el niño alto inhalando y exhalando escondiendo piernas y niño alto vas a normalizar tu respiración y vas a comenzar a adoptar sabásana postura del dormilón para la relajación final puedes descansar en sabásana o en postura de lombriz como te sea más cómodo las piernas pueden descansar en montaña si te es más cómodo o pueden descansar extendidas a lo largo del suelo puedes colocarte dos calcetines puedes cubrirte con una frazada y te vas preparando para la relajación final relajando los dedos de los pies los pies y los tobillos relajando relajando las pantorrillas las rodillas los muslos las caderas la columna la espalda relajando el abdomen y el pecho relajando los dedos de las manos las manos las muñecas los antebrazos los codos los brazos los hombros el cuello y la garganta relajando tu mandíbula labios nariz ojos y el contorno de tus ojos respiración abdominal al inhalar el abdomen sube y al exhalar baja permite que tu cuerpo caiga hacia el suelo sin oponer resistencia como si se estuviera fundiendo hacia el suelo los dorsos apoyan al suelo los dorsos de las manos y las palmas se muestran hacia el cielo puedes hundir el mentón para alinear el cuello y el resto de la columna permite que cada exhalación relaje cada vez más cada parte de tu cuerpo cada músculo de tu cuerpo permite que cada inhalación te revitalice si observas algún lugar algún punto de tensión lo liberas con cada exhalación y así te vas permitiendo el descanso posterior a tu práctica de hoy te vas de tu expir la exhalación de tu Gracias. 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 comenzamos a generar movimiento de los dedos de las manos de los dedos de los pies generando movimiento de piernas generando movimiento de brazos movimiento de columna y de cuello puedes comenzar a traer las rodillas hacia el pecho puedes estirar los brazos largos hacia atrás y comenzar a estirarte y permitir que el cuerpo genere movimiento de manera libre puedes estirarte, bostezar, toser, estornudar generar movimiento con el rostro y una vez que hayas generado movimiento con cada parte de tu cuerpo comienzas a recostarte sobre tu costado derecho sin perder conciencia de tu cuerpo comienzas a buscar la postura de sentado para la meditación final relaja los hombros, ojos cerrados y vas a reubicar tu foco de atención hacia las sensaciones de tu cuerpo para percibir el estado de tu cuerpo posterior a la práctica de vinyasa percibe y reconoce el estado de tu cuerpo el estado de tu mente y el estado de tus emociones posterior a la práctica gracias vamos juntando las palmas delante del pecho y suavemente nos inclinamos para agradecer por haber compartido la práctica de hoy Puedes comenzar a extender la columna generar movimientos de manera libre y abrir los ojos eso es, muy bien estirarse, bostezar muy bien los vi muy bien a todos durante la práctica del día de hoy así que felicitaciones lo están haciendo muy bien y se nota en la práctica como va avanzando así que super, 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 lo hicieron muy bien le voy a dar paso